Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos añadir tu dirección de email de contacto a tu página de Facebook. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que cuando abrimos Facebook nos lleva a la página de inicio y lo que tenemos que hacer es pulsar abajo a la derecha donde dice menú. Seguidamente, lo que hacemos es que pulsamos en la parte de arriba, en el botón este que estáis viendo de nuestra foto de perfil y las dos flechas, que nos llevará a nuestra página de Facebook. Como veis, se ha cambiado a nuestra página de Facebook y ahora lo que tenemos que hacer es que pulsamos en la parte de abajo en el centro donde dice página. Una vez que estamos aquí, pulsamos en los tres puntos que veis aquí en la derecha y ahora pulsamos en la primera opción que dice editar. Bajamos un poco y como veis aparecen los detalles y ya aparece la opción que estamos buscando que es la de email. Le tenemos que dar arriba a la derecha donde dice editar y nuevamente bajamos un poco y en información de contacto la tercera opción es añadir dirección de email. Pulsamos ahí y aquí escribimos nuestra dirección de email de contacto que queremos que sea pública en nuestra página para que la gente pueda contactarnos. Una vez la hemos rellenado, lo que hacemos es que bajamos y ya estará listo el botón de guardar, este que estáis viendo aquí, para poder darle y que se guarde la información de contacto. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!